¿Qué es el crecimiento disparejo con relación al norte? La atracción de más visitantes y el aumento de su estadía en el municipio lograrán reactivar la economía y cuadruplicar la captación de divisas. La pregunta es ¿Cómo? Con una ciudad endeudada sin atractivos suficientes y la corrupción galopante. El chino, acostumbrado a mentir, trata de convencer al electorado que es El Salvador desde el municipio y propone que es tiempo de apostar al turismo ecológico, cultural y arqueológico, que en su opinión será el nuevo motor de la economía del municipio y con oportunidades de trabajo mejor remunerado. Vaya solución del candidato, está en chino.